Queridos amigos de La Caminera, este 19 de mayo, mi Fer, mi Fran, no sé ustedes qué tengan que hacer. ¿Qué tienes que hacer ese día? ¡Nada! No tienes que hacer nada. Ok, ok. Lo que tengas que hacer, ¿tú qué vas a hacer? ¡No, lo cancelas! ¡Lo cancelas! Pero iba a ir al show de nuestro invitado. No lo puedo cancelar porque sí tengo ganas de ir. En ese caso sí. Ok. En ese caso sí. Porque el show Odiar Está Bien de nuestro querido Alex Girós estará. ¡Y él está aquí con nosotros! Lo presenté raro. No salió tan fluido como esperaba. Sí, salió bien, hombre. En mi cabeza sonó mejor. ¿Cómo estás, viejo? Bien, amigo. Bien, bien. Justamente emocionado porque ya llevo a grabar por fin un material que ya llevo un ratito trabajando. Eso. Eso es una etapa importante para todos los comediantes de a pie, ¿no, mi Fran? Grabar el material. Sí, dejar testimonio, ¿no? Del material. ¿Cuánto rato llevas chameando este material? Este, yo en total como tres años. Ok. Como dos, ajá, como dos y medio, casi tres. Que ya, pues ya lo hemos estado puliendo, ya, de todo el año pasado que ya nos liberaron después de la pandemia, pues ya lo estuve toreando en varias ciudades. Y pues ya ves que ahí es donde se termina como de amarrar. Sí, claro. Y sí, dije, creo que ya, ya está listo para grabarlo. Qué chido, viejo. A mí me llama la atención. Tú iniciaste en esto del stand-up en un concurso, es mi imaginación. No empecé ahí, más bien eso fue lo que, lo que ya hizo como que la escena me topara un poquito más. Ok, ese fue el salto. Sí, o sea, pero, sí, el Guerra de Escuelas, dices tú, ¿no? Sí. Es correcto, aquí dice Guerra de Escuelas. Justamente ese. Es lo que iba a decir. Sí, no, cuando estuve en Guerra de Escuelas ya llevaba como año y medio, dos años, ándole. Y sí, pues justamente ese es un concurso que hacían para novatos. Y sí, de ahí fue que ya la bandita me empezó a topar un poquito más. Y pues los comediantes que están más arriba te invitan a abrir y esas cosas. Sí fue a partir de ahí que me empezaron a topar un poquito más. Oye, y cuando empezabas, ¿a quién veías que decías, ah, no manches, qué bien lo hace, me encanta su comedia? Y además, ¿a quién también conociste por primera vez de los comediantes que ya a lo mejor ya estaban un poquito más establecidos? Que te hiciste su amigo y que empezaste también como a darte un tiro. Los primeros que yo vi que son los que me hicieron como que empezara yo a consumir stand-up fue justamente Sofía. Obviamente Franco, o sea, Franco no puedes no toparlo si estás en esto. Y Daniel Sosa, mejor que son los primeritos que yo empecé a ver. Y ahí fue donde empecé a ver las temporadas de Comedy Central que salían los martes, si no me equivoco. En una pantalla azul de fondo que fue donde también conocía a Fran Nevia. Que en ese tiempo Fran entraba como brincando y así. Y tenía completamente otro cuerpo humano. Y era el cabello cortito todavía traído. Me interpretaba a otro actor. Exactamente. Y yo me acuerdo que el primero que me invitó a ya abrir algo chido fue Kika Vázquez. Ok, sí, ese fue el primero que me invitó y pues ya de ahí varios me empezaron a tomar en cuenta. Oye, viejo, yo de repente yo recibo preguntas de cómo se le hace para iniciar. Eh, mi capi, es que yo quiero empezar a hacerle al stand-up. Porque la neta es que yo no tengo ni idea, güey. ¿Tú qué respondes cuando alguien te pide consejo respecto a una carrera en la comedia? Lo primero que les digo es no lo hagas. Lo primero que les digo es ya somos muchos. Ya la verdad es que ya no hacemos falta. Pero, pues siempre les digo que tomen un curso. Que es como creo que la entrada más fácil. O sea, porque ya el curso les da como conocimiento de dónde son los open mics. Y justamente ya hacen sus grupitos. Y luego de ahí hacen colectivos. Pero yo realmente pues entré por otro lado. Yo entré porque topeo, yo hacía teatro. Ajá. Más teatro antes. Y topeo a un colectivo que llevaba a un güey que pues se dedicaba más bien como a juntar nuevos y sacarles dinero. Ah. No, no, no. O sea, ni siquiera es comediante. Nada más era un güey que según decía que era productor. O sea, pero ¿de qué forma? Pues, o sea. Es que das cuenta que los nuevos, Fran, no me voy a dejar mentir. Los nuevos son una mina, una mina de público. O sea, ¿no? Lo que llaman el show de bringers, ¿no? Ajá. Que invitas a 10 comediantes nuevos que van a traer a sus primos. Exacto. Amigos, familia. Te llenan un forito de 60, 70 personas. Y como son nuevos, pues te pasas un poco de lanza con ellos. Y les dan 200 pesos. Ah. Y pues el productor ya se llevó 30 mil pesos, ¿no? En una sentada. Entonces ese güey se dedicaba a hacer eso. Y yo, o sea, yo como los había consumido a varios, de repente vi un flyer que tenía pues a 5 güeyes que yo no topaba para nada. Sí. Entonces dije, pues seguramente por aquí se empieza, ¿no? Y me acuerdo que le hablé. Y fíjate, qué tan ignorante yo era de este pedo que le hablé. Bueno, le escribí a la página de Facebook y le dije, oigan, ¿hacen audición ahí para entrar con ustedes? Ajá. Y lo que me respondió, como le valía madre quien estuviera. Sí. Lo que me respondió. Está 200 pesos la edición, ¿eh? Sí, casi, casi. No, güey. Me dijo, mándame dos fotos. Y yo tenía dos fotos. Sí, bien incómodo. Foto de tus pies, mándame, ¿no? Sí. Me dijo, mándame dos fotos que yo ya tenía del bookpus de actor. Se las mandé. Y su respuesta fue, tiene show el viernes. Ah. Vámonos. Oye, buena audición. Sí. Y este. Estaban chistosas tus fotos. Uy, qué buen casting, güey. Y entonces ya lo conocí ahí. Seguramente lo conociste tú. ¿Ah, sí? No sé si puedo decir. Ah, Luis Zavaroa era el güey. Ah, ni idea de quién sea, ¿eh? Es un güey, es un güey que... ¿Sí, lo tofás? Escuché el caso. Pues es nuestro productor. Ay, sí. Oye, pero es que eso es... Bueno, sí, tú lo practicas en la industria del stand-up, pero güey, si te pones a pensarlo, es en la industria, cualquier industria, ¿no? Sí. Si el caso de esas güeyes que no, que no, que son nuevos, no sabes, y tú ganas dinero a través de ellos. Las famosas guerras de bandas, ¿no? También. ¿Por qué no ganó mi hijo? ¿Por qué no ganó mi hijo si me dio todos los boletos? Güey, o en la tele. Así, te tiene, contratas a cinco y contratas a quince practicantes y haces tu pinche programa. Es como, de modo. Sí, sí, sí. Así es la industria. Y todos los becarios que están aquí atrás, ay, hijos de... Exacto, sí. Ya van a cobrar. Próximo año. Eso. Pero en este punto, pues ya aprendiste y ahorita te la estás pasando chido, ¿no? En esta carrera. Sí, la verdad es que ya este último año ya fue de empezar a disfrutarlo de todas las formas existentes. Porque yo creo que los primeros dos años... Mucha gente piensa que haciendo stand-up es como dinero fácil. Ajá. O sea, de hecho, he escuchado y he visto chavos que me han dicho como... O no, yo empecé en este pedo porque pues me quedé sin trabajo y necesitaba dinero rápido. Y yo, uy, no. No va a pasar, güey. Sí, sí. Y este... Porque yo creo que los primeros dos años a mí me salió más caro hacer stand-up que lo que yo recibía. Claro, lo invertiste. O sea, porque este güey que te digo que justo según te daba 200 pesos, ni te los daba. O sea, su truco para atraparte era que te pagabas cuenta como el primer show y luego yo di como otros 20 fácil y no me pagó ni uno. ¿Qué? Y era de los que aplicaba la de... Claro que sí, voy a Loxo ahorita a depositarte. Sí. Ay, no. Si hiciste 20 más, 200 te debe 2,000 baros, ¿eh? Pero fácil. O sea, mínimo, mínimo. Sí me dio un baro. O sea... Cuatro, ¿no? Cuatro mil. O sea, 20 por dos, dos... Ah, cuatro mil. Sí. Sí. Y de hecho, yo soy de los que le quedó de ver... Ya le cobré comisión yo por fuera de... Yo soy de los que le quedó de ver poquito. Ah, ok. Había compas que me decían, no, a mí la barba me debe como 13,000 baros. 15,000 baros. Sí, 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 sí era un pedo ahí. O sea, ya sabe usted, público, si va a ver a un show de comediantes nuevos, dele el dinero en la mano. Y también comediantes nuevos, pasen la charola, así como en Lisa, a lo mejor. De hecho, esa boina que trae Fran era para... Pues justo por... Por eso la llevo. A todos lados. Yo vi que se río de dos de mis chistes, por favor. Oiga. Que también llegué a hacer eso, ¿eh? O sea, el... ¿Usar boina? Sí, también. Sí, claro. Hay gente que piensa que se le ve muy bien. No, lo que pasa es que a mí el que me dio como mi primer taller fue Gabo Gabo, que es el payaso que junta a la gente en Coyoacán. Ajá. Y ese güey, pues de repente como para que te calaras, te trepaba ahí, bueno, te ponía en la calle a contar chistes. Y entonces eso, la neta, era una escuela bien perra, porque era pues tú junta a la gente, tráelos y así. Sí, claro. Y haciendo estando, pues está más difícil todavía. ¿Qué significa esto? ¿Regresamos, productor? ¡Música! ¡Hay música! Que se baila así. Sí, entramos con esto de caballo dorado. Al parecer caballo dorado es lo que se viene. ¡Regresamos! El cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera. Recordamos que está Alex Quirós con nosotros, Fanevia. Oh, yeah. Como puedes ver aquí, mi querido Quirós, tenemos este cofre antiquísimo, invaluable, de verdad. Es posiblemente el activo más costoso de toda la empresa y está lleno de estas... De Jordi Rosado, por supuesto. Ah, bueno, sí, por supuesto. Es lleno de estas preguntas completamente aleatorias que me voy a permitir hacerte a continuación. La primera dice, ¿cómo te diste cuenta que eras bueno para dar, y cito, consejos baratos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, pues es que, o sea, a ver, yo solamente una vez abrí una cajita de preguntas. Que de hecho, chistosamente, primero se llamaba Consejos de Locutor de Radio Barato. Ajá, ok. Al principio le puse así, porque para mí era una burla a que yo desde morrito me daba mucha risa cuando la gente llamaba al radio como para contar sus problemas. Sí, claro. Porque yo pensaba, oye, pues este brother estudió comunicación. O sea, no es como que se vaya a dar la mejor terapia de tu vida, güey. Entonces, fue un martes. Me acuerdo mucho que fue un martes porque fue de eso que no tienes activa las redes, que no has hecho nada. Y dije, pues voy a hacer una cajita de preguntas que hace todo mundo. Sí. Y voy a ver si la puedo contestar a cagada. Y, pues, hice la primera, le gustó a la gente. Entonces, dije, ah, vamos a hacerle una sección semanal en Instagram. Y empezó a pegar y pegar y pegar y pegar. Pero realmente no es que yo sea bueno, doy consejos. Solamente me cago muchas veces en la gente. O busco ser como, sí, la verdad es que sí. Porque siento que a veces es nada más sentido común. A veces son cosas que digo, pues nada más no tienes que ser un idiota ya, ¿no? Y a veces también es necesaria la franqueza, ¿no? Claro. O sea, que alguien te diga las cosas. Hay gente que ya me escribe. Porque aparte ya se convirtió en un pedo como de que todos los días al inbox me llegan. Aunque no haga yo la cajita, al inbox me llegan. Y hay gente que me dice, necesito alguien que me hable culero como tú. Órale. Así nos gusta. Ok. Y, pues, empecé a subirlo a TikTok y ahí reventó mucho más. Qué chido. Muy bien. Alex. Quiroz. Primero, la pregunta es, ¿qué signo eres? Es importante. Sí. Claro. Virgo. Virgo. Muy bien. Virgo. ¿Sabes qué? ¿Qué te dije? No, sí. ¿Verdad? Es Virgo. Virgo. Oye, ¿cómo te describirías en tres palabras? Esta es la segunda pregunta. ¿Cómo te describirías en tres palabras si salieras en la revista de 15 a 20? Está buena. Está buena. Qué buena revista. Sí. Buenas dinámicas. Sí. Mi hermana le llamas las tú, que imagino que son iguales, ¿no? Sí, sí, sí. Del tipo, sí. Entonces, ¿me pondría extravagante? Ok. Sí, exacto. Es una que sale ahí, ¿no? Sí, sí. Es como carismático, claro que sí. Y escandaloso completamente. Ok. Esos serían los tres que yo pongo. Bien. ¿Me he visto? Está bueno. ¿Divertido? Qué buena pregunta. ¿Algún invitado te ha aburrido o te ha caído mal después de grabar? Me imagino que te refieres al verdad o shot. Me imagino que te refieres al verdad o shot. Verdad que es en donde nos solemos poner hasta el rabo. Fran ya pasó la experiencia, ¿verdad? Ese día dejé de tomar. Ah, es real. Es real. No manches. Yo es de los invitados con quien más culpable me sentí. De hecho, al otro día. No, al contrario. Le estaba yo escribiendo a... A Lálex Fernández y... Sí, o sea, porque yo estaba tratando de contactar también con su chica para poder decirle, oye, llegó bien. Este... Ya había contado previamente la experiencia aquí en el programa, nada más que, pues, ese fue el día. El día en el que, pues, no me acuerdo de nada y de repente ya estoy en mi casa con los tenis vomitados. Yo me sentía muy culpable por eso, güey. ¿Qué le diste? ¿Eh? ¿Qué le diste? Pues es que... No, o sea, justamente el programa... El programa consiste en que yo les hago preguntas. Como esto que está pasando a su cuenta. Pero buscamos que sean preguntas que el invitado quiera tomar para que nos pongamos hasta el rabo todos. Pero Fran cometió el error de que supongo que le gustó mucho el pescal. Y entonces, a veces, aunque no tuviera que contestar ni nada, decía, pues, shot, a ver si es cierto. Y entonces... No manches. Pero también estaba pasando por un cuadro ya prácticamente de alcoholismo. De hecho, Fran... Fue la gota que ramó el batalizador, sí. De hecho, Fran tiene el récord de la persona que más ha tomado conmigo. No manches. ¿Fran y yo? ¿Fran y yo? ¿Fran y yo qué? Está cuadro. ¿Qué le hiciste a nuestro Fran? Si quieres, no lo promoción, amigo. No, pero igual ahí está. O sea, y el moro. Pero nos echamos, Fran y yo, más de botella y media de mezcal. ¿Qué? Sí, 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 sí. Entonces, sí, los dos sacamos hasta el rabo. O sea, yo más bien me acuerdo de estar yo también vomitando. Eso no lo sabía yo. Pero Fran... Sí, claro. Chócalo. Fran es la respuesta a la pregunta que hice. No, para nada. Nada más da un paréntesis. Es que te voy a decir algo. Más bien me ha pasado que hay invitados que no me caen tan bien antes del programa. Y durante el programa ya los conozco bien. Y digo, ¿qué te pasó eso? Eso me ha pasado con varios. Pero que me hayan caído mal. Híjole, no, eh. Que se haya puesto malacopa o nadie. Nadie se ha puesto malacopa, ni una sola vez. Pero, a ver, buscando responder. No, si no hay, no tienes que forzarla tampoco, carnal. Ah, bueno. No, entonces más bien hubo mucha gente que yo pensé que eran payasos. Y después del show los quise mucho. Ok, ok. Qué payaso. Ay, qué payaso. Pobre Fran. Oye, no, de verdad es que descansó mi alma después de... ¿Qué tiene? Ya casi dos años, man. Como un... No, como uno. Como un año. Y velo, dejó de tomar. Qué daño le hizo. De verdad que sí. Alex Quiroz. ¿Cuál es tu fetiche o gusto culposo? O sea, fetiche en cuanto a lo sexual. Podría ser, sí. Fíjate que yo sí soy... O sea, sí entiendo al... Team Patas. Ajá. Sí lo entiendo. O sea, no es como que vaya por la... En la playa y ve a alguien en chancla y digo... Ya me puso bien durona. Pero... Pero sí aprecias... Pero en el acto, ¿sabes qué pasa? En el acto no les ha pasado esta toma. En la que tú estás arriba y de repente ves los pies como en la periferia aquí. Ajá. Eso me encanta. Eso es de las cosas que más. Y los ruidos, los sonidos. Los ruidos. De chanclas. Exacto. No, escuchar de repente que tu pareja le está pasando bien me pone bastante. Pero tú también emitirlo conido. Cuando está en una fiesta, su pareja le marca a Alex. ¿Me la estoy pasando bien? Dime más. Dime más. Dime más. Más fuerte. ¿Quién y quién fue? ¿De qué música están poniéndose, Gustavo? Muy bien. Alex, ¿estarías dispuesto a tener una relación abierta? Aquí dice. Qué complicado. No sé. O sea, porque el principio se me hace muy sano. O sea, cuando me dicen que es una relación abierta, sí lo veo como... Oh, güey, suena al mejor deal del mundo, ¿no? O sea, porque es una relación en la que quitas los celos de por medio. Que es como lo que acaba el 90% de las relaciones. Pero es el pedo para quitarlos. Exacto. Pero ya una vez en la práctica no me veo teniéndolo. O sea, siento como que ya a la hora de la hora sí me causaría conflicto. Que de repente mi morra me dijera como... Ay, ¿qué querés salir con ese chao? Siento que por afuera diría como... Qué padre, mi amor. Qué buena idea. Y por dentro me estaría cagando. Sí, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Me quiero, Alex. Gracias por estar en La Caminera, de verdad. Gracias. Hombre, a ustedes. El 19 de mayo en el Teatro del Ibanés. Vayan a ver Odiar Está Bien, que me encanta el título. ¿Cuáles son tus redes sociales, viejón? Arroba soy Alex Quiroz en todas las redes. Así me encuentran todas. Pues bueno. Pero nada, gracias a ustedes, amigos. Igual, igual. Nosotros continuamos en La Caminera. La Caminera